Y seguimos en la calle, tenemos otra pregunta, adelante. Mi pregunta es hacia usted, la ministra, que yo quería saber si nosotros estamos... o sea, si nos excluyeron de los Juegos Nacionales, queríamos respuestas, si vamos a ingresar, vamos a ser otra vez incorporados, ya que no somos deporte olímpico como tal. Y bueno, esa sería mi pregunta hacia usted. ¿La teleta del KEMPO? El KEMPO, sí, es una gran deuda que tenemos. En esta oportunidad, los Juegos Nacionales tienen unas disciplinas priorizadas, pero ya se habló y se van a incluir nuevamente dentro del calendario, no solamente el caso del KEMPO. Guchú, fútbol de salón, bolas criollas, coleo, dominó, ajedrez, entre otros. Rápidamente, ministra, mañana serán inaugurados los Juegos Escolares en su última fase para despedir rompiendo la liga. Sí, bueno, efectivamente, desde mañana, desde el 3 hasta el 21, arrancan los Juegos Escolares. Este es un gran evento donde, bueno, está nuestra cantera, nuestros niños, nuestro futuro, nuestra generación de oro, el relevo de la generación de oro. Y bueno, y que comienzan el día de mañana con la participación de más de 12.000 atletas. ¿Ciudad Bolívar? En 12.000, Ciudad Bolívar y el Estado de Suárez. Bueno, allá estaremos seguramente con Venezolana de Televisión, Deportes, BTV, rompiendo la liga. Para eso están esos espacios. Usted decía, bueno, los deportes, a veces no estamos hablando de los ordeolímpicos. Bueno, aquí estamos. Rompiendo la liga, Venezolana de Televisión, Deportes, BTV, con la ministra Alejandra Benítez. Ese saludo al pueblo venezolano. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos y a todos los venezolanos. Seguimos combatiendo, tenemos un gran reto que es combatir el sedentarismo y la obesidad.